Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar, porque yo bebo to' los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí si yo nunca te he perdido? ¿Qué me importa a mí si yo bebo con lo mío? ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué tú quieres hacerme un lío? ¿Qué me importa a mí? Mejor nunca te otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Y qué me importas tú? Si no somos no, ¿cuál es la actitud? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí si yo bebo con lo mío? ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué tú quieres hacerme un lío? ¿Qué me importa a mí? Mejor nunca te otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar. Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido. ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor lugar de otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importas tú? Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala. Tú eres una pi y hay güey ni es tú. Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte. Qué fuiste tú que me dejaste y me sorprendes. Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte. Qué mala suerte que te vaya mal por hablar de mí. Esto no es normal, yo me quedo aquí. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido. ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor lugar de otro marido. Deja de estar regando lo tuyo y lo mío. Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío. Si tú quieres, déjame, déjame. Pero no me llames, que yo sé que cuando me voy, tú de una vez allá, búscame. Tú andas diciendo por ahí que tú me vas a botar. Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido. ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor lugar de otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? 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 ¿ Que me importa a mí, si yo nunca te he pedido Que me importa a mí, si yo bebo con lo mío Que me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío Que me importa a mí, mejor nunca te otro marido Que me importa a mí, que me importa, que me importa Que me importa a mí, que me importa, que me importa Que me importa a mí, que me importa, que me importa ¿Qué me importa a mí, qué 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 me importas tú, si no somos nada, cuál es la actitud, no me importa nada, porque tú eres mala, tú eres una pi, hija y güey ni es tú, qué fuerte, te andan diciendo por ahí que quiero verte, que fuiste tú que me dejaste y me sorprendas. Yo no pensaba esa de ti, qué mala suerte, qué mala suerte, que te vaya mal, por hablar de mí, esto no es normal, yo me quedo aquí, qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí, mejor lugar de otro marido, Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío, los problemas se quedan en casa, no me busco un lío, si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames, que yo sé que cuando me voy, tú de una vez salí a búscame. Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar, porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar, Qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí, mejor lugar de otro marido, qué me importa a mí. Qué me importa, qué me importa, qué me importa, qué me importa a mí. Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar, porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar, Qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí, mejor lugar de otro marido, qué me importa a mí. Qué me importa, qué me importa, qué me importa a mí, qué me importa a mí, qué me importa a mí, qué me importas tú, si no somos nada, cuál es la actitud, no me importa nada, porque tú eres mala, tú eres una pi, hija y güey ni es puu, qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte, que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes, yo no pensaba esa de ti, qué mala suerte, qué mala suerte, que te vaya mal, por hablar de mí, esto no es normal, yo me quedo aquí, qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí, mejor lugar de otro marido, deja de estar regando, lo tuyo y lo mío, los problemas se quedan en casa, no me busco un lío, si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames, que yo sé, que cuando me voy, tú de una vez salí a búscame, tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar, porque yo bebo todos los días y te llego de madrugada, qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí, mejor lugar de otro marido, qué me importa a mí, qué me importa, qué me importa, qué me importa, qué me importa a mí. Tú andas diciendo por ahí, di que es que tú me vas a botar. Porque yo bebo to' los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido. ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? 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 ¿ Dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti Qué mala suerte Qué mala suerte Que te vaya mal Por hablar de mí Esto no es normal Yo me quedo aquí ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío ¿Qué me importa a mí? Mejor nunca de otro marido Deja de estar regando Lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa No me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame Pero no me llames Que yo sé que cuando me voy Tú de una vez allá buscame Tú andas diciendo por ahí Dice que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días Y te llego de madrugar ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío ¿Qué me importa a mí? Mejor nunca de otro marido ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? 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 Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con los míos ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un líos ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Y qué me importa a tú? Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala Tú eres una bi, hija y güey ni es pu Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú quien me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte Qué mala suerte, que te vaya mal Por hablar de mí, esto no es normal Yo me quedo a ti, qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor nunca de otro marido Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Sé que yo sé que cuando me voy, tú de una vez salí a buscarme Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá Qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscate otro marido, qué me importa a mí Qué me importa, qué me importa, qué me importa, qué me importa a mí Tím, 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 tím Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá Qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscate otro marido, qué me importa a mí Qué me importa a mí Qué me importa a mí, qué me importas tú Si no somos nada, cuál es la actitud Esto no es normal, yo me quedo aquí Qué me importa a mí, qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscate otro marido Deja de estar regando lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres, déjame, déjame, pero no me llames Sé que yo sé que cuando me vuelto de una vez allá, búscame Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar Qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscate otro marido, qué me importa a mí ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Que me importa, que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Yo ando diciendo por ahí Dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días Y te llego de madrugada Que me importa a mí Si yo nunca te he pedido Que me importa a mí Si yo bebo con lo mío Que me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío Que me importa a mí Mejor lugar de otro marido Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importas tú Si no somos nada ¿Cuál es la actitud? No me importa nada porque tú eres mala, tú eres una pi, hija, güey, ni hay pooh. Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte, que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes. Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte, qué mala suerte. Que te vaya mal por hablar de mí. Esto no es normal, yo me quedo aquí. Qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido. Qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío. Qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío. Qué me importa a mí, mejor buscarte otro marido. Deja de estar regando lo tuyo y lo mío. Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío. Si tú quieres, déjame, déjame, pero no me llames, que yo sé. Y cuando me voy, tú de una vez, salí a búscame. Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar. Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá. Qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido. Qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío. Qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío. Qué me importa a mí, mejor buscarte otro marido. Qué me importa a mí, qué me importa, qué me importa, qué me importa. Qué me importa, qué me importa, qué me importa. Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar. Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá. Qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido. Qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío. Qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío. Qué me importa a mí, mejor lugar de otro marido. Qué me importa a mí, qué me importa, qué me importa, qué me importa. Qué me importa a mí, qué me importa tú. Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala Tú eres una bi, hija y güey ni es pu Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú quien me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte Qué mala suerte, que te vaya mal Por hablar de mí, esto no es normal Yo me quedo a ti, qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor nunca de otro marido Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Sé que yo sé que cuando me voy, tú de una vez salí a buscarme Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscate otro marido, qué me importa a mí Qué me importa, qué me importa, qué me importa ¿Qué me importa, qué me importa? Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar, porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá. ¿Qué me importa a mí si yo nunca te he pedido? ¿Qué me importa a mí si yo bebo con lo mío? ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué tú quieres hacerme un lío? ¿Qué me importa a mí? Mejor nunca te otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? 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 Si yo nunca te he pedido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué tú quieres hacerme un lío? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? El reporte me... Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Y que me importas tú, si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala, tú eres una pi, hija de Winniepoo Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte, qué mala suerte Que te vaya mal, por hablar de mí, esto no es normal, yo me quedo aquí Qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor lugar de otro marido Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Que yo sé que cuando me vuelto de una vez salí a búscame Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar Qué me importa a mí, si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor lugar de otro marido Qué me importa a mí Qué me importa a mí Qué me importa, qué me importa Qué me importa a mí Qué me importa a mí Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar, porque yo bebo to' los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí si yo nunca te he pedido? ¿Qué me importa a mí si yo bebo to' los mío? ¿Qué me importa a mí porque tú quieres hacerme un lío? ¿Qué me importa a mí mejor nunca te otro mario? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importas tú? Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala. Tú eres una B, hija y Winnie Pooh. Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte, que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes. Yo no pensaba esa de ti, qué mala suerte, qué mala suerte. Que te vaya mal por hablar de mí, esto no es normal. Yo me quedo aquí, ¿qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido, ¿qué me importa a mí? Si yo bebo to' los mío, ¿qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío, ¿qué me importa a mí? Mejor buscate otro mario. Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío. Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío. Si tú quieres, déjame, déjame, pero no me llames, que yo sé. Que cuando me voy, tú de una vez, salí a búscame. Tú andas diciendo por ahí que es que tú me vas a botar, porque yo bebo to' los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido, ¿qué me importa a mí? Si yo bebo to' los mío, ¿qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío, ¿qué me importa a mí? Mejor buscate otro mario, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? Tú andas diciendo por ahí, di que es que tú me vas a botar, Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar. ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he perdido. ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío. ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío. ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? 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 ¿Qué me importas tú? Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala. Tú eres una pretty y hay güey ni es pu. ¡Qué fuerte! Andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte Qué mala suerte Que te vaya mal por hablar de mí Esto no es normal, yo me quedo aquí ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío Que me importa a mí Mejor buscate otro marido Deja de estar regando Lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa No me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame Pero no me llames que yo sé Que cuando me voy tú de una vez Sali a buscarme Tú andan diciendo por ahí Dice que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido ¿Qué me importa a mí? 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 Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Si no somos na' ¿Cuál es la actitud? No me importa a mí ¿Por qué tú eres mala? Tú eres una pi, hija y güey ni es tú Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte, qué mala suerte Que te vaya mal, por hablar de mí, esto no es normal Yo me quedo aquí, qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscarte otro marido Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Que yo sé que cuando me vuelto de una vez salí a buscarme Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar Qué me importa a mí Si yo nunca te he pedido, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscarte otro marido, qué me importa a mí Qué me importa a mí Qué me importa, qué me importa Qué me importa a mí Qué me importa a mí Qué me importa, qué me importa Qué me importa a mí Música Tú andas diciendo por ahí, di que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugada ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marío ¿Qué me importa a mí? 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 Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? 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 Música 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 Si yo nunca te he pedido, que me importa a mí Si yo bebo con lo mío, que me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, que me importa a mí Mejor buscate otro marido Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame Pero no me llames, que yo sé Que cuando me voy tú de una vez allá, buscame Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá Que me importa a mí Si yo nunca te he pedido, que me importa a mí Si yo bebo con lo mío, que me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, que me importa a mí Mejor buscate otro marido Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Yo, 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 yo Yo, yo, yo Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugá Que me importa a mí Que me importa a mí Si yo nunca te he pedido Que me importa a mí Si yo bebo con lo mío Que me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío Que me importa a mí Mejor buscate otro marido Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Que me importa a mí Que me importa, que me importa Que me importa a mí Que me importa a mí Que me importa, que me importa Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte, qué mala suerte Que te vaya mal, por hablar de mí, esto no es normal Yo me quedo aquí, qué me importa a mí, si yo nunca te pedí Qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío Qué me importa a mí, porque tú quieres ser un lío Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Que yo sé que cuando me voy tú de una vez a allá, búscame Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar Qué me importa a mí, si yo nunca te pedí Qué me importa a mí, si yo bebo con lo mío Qué me importa a mí, porque tú quieres hacerme un lío Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Qué me importa a mí, qué me importa, qué me importa Qué me importa a mí, qué me importa, qué me importa Qué me importa a mí, qué me importa, qué me importa Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Qué me importa a mí, mejor buscate otro marido Tú andas diciendo por ahí, di que, que tú me vas a botar porque yo bebo to' los y leveling te llegoo' de madrugaaach. ¿Qué me importa a mi? Si yo nunca te he pedido, que me importa a mi? Si yo bebo con lo mío, que me importa a mi? Weil, que tú quieres hacerme un lío, que me importa a mi? Mejor buscate otro marilho, que me importa a mi? qué me importa, qué me importa, qué me importa ¿ Que me importa? Que me importa a mí, que me importas tu Si no somos nada, cual es la actitud No me importa nada, por que tu eres mala Tú eres una pi, hija y güey ni es pu Qué fuerte, me andan diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba eso de ti, qué mala suerte, qué mala suerte Que te vaya mal, por hablar de mí, esto no es normal Yo me quedo aquí, qué me importa a mí Si yo nunca te pedía, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres ser un lío, qué me importa a mí Mejor lugar de otro marido Deja de estar regando, lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa, no me busco un lío Si tú quieres déjame, déjame, pero no me llames Que yo sé que cuando me voy tú de una vez salí a buscarme Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar Qué me importa a mí Si yo nunca te pedía, qué me importa a mí Si yo bebo con lo mío, qué me importa a mí Porque tú quieres hacerme un lío, qué me importa a mí Mejor buscate otro marido, qué me importa a mí Qué me importa a mí Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo por ahí dije que tú me vas a botar porque yo bebo todos los días y te llego de madrugada que me importa a mí si yo nunca te pedí yo que me importa a mí si yo bebo con lo mío que me importa a mí porque tú quieres hacerme un lío que me importa a mí mejor buscate otro marido que me importa a mí que me importa tú si no somos nada cuál es la actitud no me importa nada porque tú eres mala tú eres una pi hija y Winniepú qué fuerte andan diciendo por ahí que quiero verte que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes yo no pensaba eso de ti qué mala suerte qué mala suerte que te vaya mal por hablar de mí esto no es normal yo me quedo aquí que me importa a mí si yo nunca te pedí yo que me importa a mí si yo bebo con lo mío que me importa a mí porque tú quieres hacerme un lío que me importa a mí mejor buscate otro marido deja de estar regando lo tuyo y lo mío los problemas se quedan en casa no me busco un lío si tú quieres déjame déjame pero no me llames que yo sé que cuando me vuelto de una vez allá buscame tú andas diciendo por ahí dije que tú me va a botar porque yo bebo todos los días y te llego de madrugada … qué me importa a mí si yo nunca te pedí yo qué me importa me si yo bebo con los míos qué me importa a mí porque tú quieres hacerme un lío qué me importa a mí mejor buscate otro meído que me ¿Qué me importa a mí? Tú andas diciendo por ahí, dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días y te llego de madrugar ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido, ¿qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío, ¿qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío, ¿qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importas tú? Si no somos nada, ¿cuál es la actitud? No me importa nada, porque tú eres mala Tú eres una ví, hija y güey ni es tú ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Están diciendo por ahí que quiero verte Que fuiste tú que me dejaste y me sorprendes Yo no pensaba esa de ti, ¿qué mala suerte? ¿Qué mala suerte? Que te vaya mal por hablar de mí Esto no es normal, yo me quedo aquí ¿Qué? ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido, ¿qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué tú quieres hacerme un lío? ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido Deja de estar regando Lo tuyo y lo mío Los problemas se quedan en casa No me busco un lío Si tú quieres, déjame, déjame Pero no me llames, que yo sé Que cuando me voy tú de una vez allá, búscame Tú andas diciendo por ahí Dije que tú me vas a botar Porque yo bebo todos los días Y te llego de madrugá ¿Qué me importa a mí? Si yo nunca te he pedido ¿Qué me importa a mí? Si yo bebo con lo mío ¿Qué me importa a mí? Porque tú quieres hacerme un lío ¿Qué me importa a mí? Mejor buscate otro marido ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? 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 Que me importa, que me importa, que me importa